Minutitos pasados de las 21 en todo el país. Buenas noches, bienvenidos. Estamos en la edición central de Catamarca es Noticia de este día martes 20 de abril con lo más importante, lo destacado en información ocurrida durante las horas de la tarde y el acomodado de la jornada en la provincia de Catamarca. Muy buenas noches, Belkin. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo te va? Y como siempre, bienvenidos y muy buenas noches. Esto es Catamarca es Noticia, edición central en vivo con toda la información que vamos a compartir como lo hacemos todos los días con ustedes y también los títulos más importantes de la jornada en nuestro sitio en la web www.catamarcaesnoticia.com.ar La viñita, tierra de nadie, piden seguridad y la policía no responde. Un grupo de vecinas y madres de alumnos del Jardín de Infantes Municipal de la Viñita se autoconvocaron en las instalaciones del establecimiento educativo frente al Polideportivo Sur para llamar la atención de las autoridades debido a los hechos de inseguridad en la zona. También docentes de la escuela se solidarizaron con el reclamo. Aseguran que ante los reclamos de mayor presencia policial le responden que no tienen recursos para designar efectivos que custodien el lugar. Hay robo de motos, asaltos a los chicos y maestros, comercios desvalijados y el jefe de la policía que no toma cartas en el asunto. Piden la suspensión de las actividades de alumbrera. Se realizó una presentación en la Justicia Federal en la que se pide al juez Ricardo Moreno que ordene la suspensión de la actividad minera bajo la alumbrera debido a que se presentó un informe elaborado por la Comisión Nacional de Energía Atómica que indicaría altos niveles de contaminación en la zona del dique de Cola y en el río Bisbis. La medida cautelar fue presentada este martes por integrantes de la familia Cruz de Andalgalá en la Justicia Federal de esta provincia. Asalto y persecución. Remiseros ayudaron a capturar a delincuentes. Esta mañana cinco sujetos asaltaron a uno de los propietarios de la estación de servicio Petrobras, Felipe Varela. Y en ese momento, mediante sistemas de comunicación, se inició una persecución con los delincuentes por parte de los trabajadores del volante. Luego se sumó también la policía y se capturó a dos de ellos. Hubo un herido de bala. Los malhechores son oriundos de La Rioja y lograron llevarse un botín de 30.000 pesos. Se define el pago del 82% móvil. El 28 de abril se hace una audiencia fijada por la Corte Suprema de la Nación con relación a la demanda presentada por Catamarca sobre la devolución del dinero que la provincia pagó por el 82% móvil luego de la transferencia de la caja de jubilaciones a la Nación. Lo que se está pidiendo, además, es que no solo se garantice el pago de la jubilación, sino también de la movilidad para los jubilados y pensionados. Será la Corte quien determine si le corresponde a la Nación o a la provincia este pago.